Vámonos con los temas económicos y financieros, ya está aquí Roberto Aguilar, mi querido Robert, buenos días. ¿Cómo estás Mario? Muy buenos días. Fíjate que los mercados bursátiles y financieros amanecieron preocupados porque se están acentuando las señales de que justamente la dureza de las decisiones de política monetaria va a continuar. Omar, quizás sean menos agresivas, pero esto quiere decir que vamos a seguir viendo incrementos en las tasas de referencia en el mundo. Hoy toca el turno a Canadá, por ejemplo, donde se está descartando prácticamente que se va a dar un incremento, un nuevo incremento de la tasa de referencia. Y mañana Mario se da a conocer el primer dato o la primera estimación del Producto Interno Bruto de Estados Unidos del cuarto trimestre del año. Y esto obviamente servirá de guía también para la reunión de política monetaria, la primera del 2023 que se va a celebrar justamente, que se va a reconocer justamente el primero de febrero la decisión de política monetaria. El mercado está apostando prácticamente descontando que habrá un crecimiento o un incremento adicional de un cuarto de punto. Pero bueno, esto está metiendo mucho ruido sobre estas interpretaciones y parece ser que el optimismo que había justamente sobre el futuro de las tasas de la política monetaria en el mundo se ha ido desvaneciendo. También el tema del petróleo, fíjate que amplía caída. Esto por el aumento de reservas estratégicas en Estados Unidos que hoy más tarde se van a confirmar. Y también las amenazas de recesión mundial. Hay que considerar, Mario, que la próxima semana hay una nueva reunión de este año justamente de la OPEP Plus, este organismo, este grupo de productores y exportadores de petróleo, de petróleo, perdón, que incluyen, por cierto, a Rusia. Y ya en el plano local, fíjate, Mario, se dio a conocer un dato. El indicador anticipado de la economía mexicana que se conoce como IGAE. En noviembre, un nuevo tropiezo porque cayó 0.5% respecto a octubre y aunque la tasa anual fue positiva con un crecimiento mayor del 3%, pues ahí hay más evidencias de que justamente hay un tropezón de la economía mexicana a finales del año, en el último trimestre específicamente. Pero fíjate que a pesar de esta situación, Mario, el buen comportamiento que se tuvo en el segundo y tercer trimestre que sorprendió a los analistas va a permitir que la economía mexicana sí alcance una tasa anual de crecimiento del 3% que vamos a conocer en las siguientes semanas. También el tipo de cambio cotizando en 1877, con eso tenemos una ganancia anual de 3.5%, se sigue defendiendo fuerte el tipo de cambio para no rebasar nuevamente los niveles de 19 pesos por billete verde. Y bueno, fíjate que ayer el subgobernador del Banco de México dijo todavía tenemos mucho de qué preocuparnos. Y este fue el comentario sobre el dato de la inflación de la primera quincena de enero que aquí comentamos que resultó más alto de lo esperado. Y es que ante un panorama inflacionario complejo y la posibilidad de que la Reserva Federal prolongue el alza de tasas, que sea a menor ritmo, el Banco de México va a requerir por lo menos dos nuevos aumentos de un cuarto de punto porcentual para llegar a 11% al cierre del primer trimestre del año. Y bueno, ya se están adelantando también estas expectativas, Mario, porque ayer en la subasta primaria de los CETES, los certificados, estos instrumentos del gobierno federal, la tasa a 28 días llegó a 10.80%, un nuevo nivel histórico de referencia de este instrumento. También te comento que la petrolera más endeudada del mundo analiza emitir bonos en los mercados financieros internacionales para pagar vencimientos programados para el primer trimestre del año, que suman más de 5 mil millones de dólares. Esto lo dijo la agencia de noticias Bloomberg. Fíjate que es interesante porque el gobierno e incluso el propio presupuesto de Pemex no tenía contemplado, por lo menos una partida, que respaldar el pago de estos compromisos financieros. Y es que aunque Pemex cuenta con el respaldo del gobierno federal, el acceso a más crédito será muy complicado. Uno, porque es la petrolera, como decíamos, más endeudada del mundo y también por el mayor riesgo del entorno y sobre todo por el aumento de tasas. Fíjate que a mitad del año pasado Pemex vendió bonos a una tasa ya superior al 9% en dólares. Así es que si coloca, pues iba a ser una tasa, tiene que ser bastante atractiva y obviamente será una tasa mucho más cara. Pues sí, Petróleos Mexicanos está en una crisis desde hace tiempo, pero crisis financiera, porque a pesar de que se ha ido pateando esta deuda o refinanciando la deuda de corto plazo, pues la verdad es que la deuda sigue ahí y los intereses siguen creciendo y los gobiernos que vengan, sobre todo el próximo gobierno federal, pues tendrá que cargar con esa bomba de tiempo que se llama Petróleos Mexicanos y su pesadisísima deuda financiera. Ni modo, Robert, pero pues qué hacerle, ¿no? Le echaron mucho dinero bueno al malo, como se dice, a Petróleos Mexicanos cuando recuena el sexenio y la verdad es que se dieron cuenta que ni llegó a los niveles de producción petrolera que querían. La refinería de Dos Bocas no refina nada y se fue al doble del presupuesto. Y la verdad es que pues no ha funcionado mucha de la estrategia en política energética, la que tiene que ver con los hidrocarburos, es decir, la de Pemex, pues porque lo vemos, es una empresa que no funciona. Totalmente han hecho inyecciones directas del gobierno federal y también incluso reestructuraciones del pago de impuestos. Con tal de darle más oxígeno a Pemex, pero con esta situación tan complicada, con una carga tan pesada que es la deuda, pues difícilmente va a haber una situación o un alivio en el corto o mediano plazo de esta compañía. Y fíjate, te quiero comentar algo, Mario, fíjate que el lujo también es una inversión atractiva. Y no necesariamente por la compra de productos, sino por la adquisición de acciones de empresas que participan en ese sector, que ya superó con creces la pandemia. El año pasado, Mario, las 100 empresas más importantes del mundo del lujo reportaron ventas por 305 mil millones de dólares. Este es un aumento de 21.5%. Fíjate, de este universo disponible para la compra de acciones de cada empresa, sobresalen 20 emisoras que tienen un comportamiento todavía más destacado y en las cuales se puede invertir desde México. Así es que también podemos participar con la moda, no solo usándola, sino también invirtiendo. Sin duda, sin duda alguna. Y ahora que presentaron recientemente la Oxfam, pues cómo está la desigualdad en México y en el mundo y cuánto crecieron las fortunas de los grandes magnates, los multimillonarios, pues te das cuenta de que justo esta polarización que hay entre los más ricos y los más pobres se hace cada vez más amplia. Es decir, hay más ricos con más dinero, con más recursos, y son los que o están invertidos en estas empresas muy importantes o son los que adquieren los productos. Tienes toda la razón y solo para poner un ejemplo de la importancia que tiene el mundo de la moda en la riqueza, hoy el empresario más acaudalado del mundo, después del tropezón que tuvo Ileon Moss, es justamente el dueño de este grupo de moda más importante en el mundo, un grupo francés que es responsable del 30% de las ventas de los artículos de lujo en el mundo. Qué cosa, es el del Louis Vuitton Genesis, ¿no? Así es, exactamente. Hoy es el empresario más acaudalado del mundo. Bueno, pues así están las cosas. Por último, Robert, el tema de Jonathan Heath, decía, hay que preocuparnos y el Banco de México ocuparse del asunto de la inflación con las tasas de interés, que seguramente ya hemos platicado aquí, lo decías hace rato, pues seguirán aumentando, ¿no? Es decir, seguirán habiendo créditos más caros, y ya platicamos del tema de los créditos hipotecarios que ya están subiendo, como todos los créditos que están a tasa variable, porque aumentan las tasas de referencia, entonces a su vez también los créditos al consumidor también tienen que aumentar. Esto es interesante, Mario, porque justo lo que se ha comentado es que estas decisiones de política monetaria, el aumento de las tasas no es inmediato, tarda entre seis y ocho meses en llegar a la economía real. Así es que las decisiones que el año pasado tomó el Banco de México, hoy ya están haciendo efecto en la economía real con el encarecimiento del crédito, y bueno, en la primera semana de febrero habrá un nuevo incremento por parte del Banco de México. Así el tema de las tasas, pero también para combatir la inflación. Bueno, gracias, Roberto Aguilar. A contrario, Mario, muy buenos días y las finanzas nos harán libres. Buen miércoles. Vámonos a conocer cómo están operando los indicadores financieros más importantes del mundo. Los precios del petróleo cerraron a la baja presionados por los malos indicadores económicos estadounidenses que confirman un complicado crecimiento económico mundial. Así, el Brent cedió 2.33% para venderse en los 86.13 dólares por barril. Mientras, el crudo estadounidense West Texas se cotizó en los 80.13 dólares, una pérdida del 1.82. Por su parte, la mezcla mexicana de petróleo aumentó 1.70% para ubicarse en los 71.20 dólares por barril. La tasa de interés interbancaria del Banco de México se ubica en 10.79%, mientras que los CETES a 28 días alcanzan el 10.80. En cuanto al tipo de cambio, el dólar se vende en los 19 pesos con 28 centavos. El euro se ubica en 20.46, mientras que la libra se cotiza en los 23 con 14 centavos. En el mercado bursátil, la bolsa mexicana de valores cerró operaciones con una alza del 0.97%. El Standard & Poor's cayó 0.07, mientras que el Nikkei gana 0.35%. Durante la jornada pasada, las emisoras que más ganaron en el mercado accionario mexicano fueron Grupo Financiero Inbursa con 4.41%, Grupo Electra avanzó 3.74, mientras que Grupo México se incrementó 2.21%. Entre las empresas con mayores pérdidas se encuentran Grupo FAMSA con 32.87%, Corporación Mexicana de Restaurantes perdió 3.92, mientras que Genoma Lab descendió 3.01%. Israel Morales, Heraldo Media Group.